... Nos vamos a los toros como ya hemos prometido en el sumario de entrada con Julián González Y con su invitado, un torero además muy interesante, además de gran torero, gran persona Pero prefiero que sea Julián González quien nos lo presente Buenos días Julián, ¿qué tal? Buenos días, pues mira muy bien por aquí por Madrid Y hoy pues todo un lujazo Tenemos al matador de toros Javier Cortés Es un torero muy joven, tiene toda una vida y una carrera por delante Y hace tan solo unos días ha recibido un preciado galardón en Yepes Pueblo toledano Por su tarde triunfal con una corrida de toros de Victorino Martín En la Feria de Yepes que celebra durante el mes de septiembre El maestro Javier Cortés sigue acaparando premios Recompensa por su buen hacer, su entrega y su pasión Por lo que siente que no es otra cosa que el toro Premios también en Istres Y como también el buen reconocimiento otorgado por la afición de Madrid Que siempre pues ha sido su plaza Y los aficionados hemos disfrutado de muchísimas tardes de esas de emocionarnos Javier Cortés Fuentes Nació el 10 de abril de 1989 en Getafe Forjado en la Escuela Taurina de Madrid Debutó el 27 de mayo Y hubo tardes importantísimas en su carrera En su etapa de novillero Dejando ese sello Del buen toreo Toreo del caro Toreo largo Y lleno de profundidad Hondura y ritmo La alternativa El 21 de febrero en Getafe Año del 2010 Padrino Rubén Pinar Testigo Miguel Tendero Confirmó el 8 de mayo del 2010 En Madrid Plaza de las Ventas Padrino José Ignacio Uceda Leal Testigo El Capea Y Lo pasado Pasado está Y vamos de aquí para adelante El 18 En el año 2018 Fue uno de los toreros Que más paseillos Hizo en la Plaza de las Ventas de Madrid Tantos que fueron un total de 5 El primer paseillo Fue el 12 de mayo Cortando una oreja Al quinto de la tarde Y esa entrega Pues Le costó Una cornada Cornada Repite El día 7 de junio Y sales Con oreja también En el esportón El día 24 de junio Una corrida Matas una corrida Durísima Muy dura De Montalvo Ovación Y vuelta al ruedo Con fuerte petición de oreja Que como a veces los presidentes Se negaron a darla El 23 de septiembre Llegan los desafíos ganaderos Corrida muy dura Matas un toro De hoyo de la gitana Y otro de payarés Esos toros Que yo llamo listos No hay ningún toro tonto Pero dentro de eso Los hay listos Y más listos Estos fueron Dos toros listos Fuerte ovación Y cuando el torero Se entrega Y da todo lo que Lo que tiene Y guarda dentro Y saca Todo lo que el animal También tiene Reservado Pues nada más Se le puede pedir Gran tarde Tremenda Y además Triunfando El 12 de octubre Día del Pilar Te mides Con toros listos También Del partido De resina Antiguo Pablo Romero Javier Cinco tardes Importantísimas Dando lo mejor De ti En cada tarde ¿Te dejaste algo Por hacer? Si es que te dejaste Algo Durante estas Cinco tardes En la temporada Del 2018 Muy buenas Julián Un placer Estar aquí Con vosotros Muchas gracias Por ese Por ese resumen De esos años En Madrid De esas actuaciones Bueno Si siempre Siempre se queda algo Ojalá Hubiese salido Todo redondo Como uno quiere Y haber salido A hombros Todas las tardes Pero bueno Cuando uno se entrega A todo Siempre que hace el paseillo Y lo da todo Y intenta Vaciarse Cada vez Que uno hace el paseillo En Madrid Y irse Camino del hotel Satisfecho Por haberle dado todo Pues No se puede añadir Nada más ¿No? Es verdad que luego El resultado Pues siempre quiere uno Muchísimo más Siempre quiere salir a hombros Y no todos los días Puede ser Ya Efectivamente Y más En la plaza de Madrid Que Tú sabes Y todos sabemos Cómo se exige Y cada tarde Pues Al parecer Queremos que salgan Los toreros Con las orejas Pero no siempre Decía que hay veces Que tiras un cubo de agua A un pozo Y cuando vas a sacarlo Pues sale seco Porque Porque no hay nada Debajo Pues eso pasa también Con los toros Javier Temporada del 2019 Toreas Tres tardes más En la temporada De 2019 Tres tardes más El 14 de mayo El 15 de mayo Y te sales Te vas Con una cornada Entrega Y valor Y tu buen hacer Que te hace Entregarte Ese valor Y tu buen hacer ¿Qué te hace Entregarte De esta forma En la plaza de Madrid? Bueno Yo desde niño Me he criado En la plaza de toros De Madrid Viendo toros Y ha sido una plaza Que siempre Me ha gustado mucho Ver toros allí Y en la que yo he soñado Desde niño Con poder algún día Hacer el paseo allí Entonces bueno Cuando tiene uno La oportunidad De poder hacerlo Y De sentirse tan querido Por la afición de Madrid Y sintiéndote Que la gente te espera Y que quiere Que ese día Salga La mejor paena De Javier Cortés Pues uno Yo intento pisar Siempre el acelerador Hasta donde el cuerpo Ese día me da ¿No? Hasta el fondo Del todo si puede ser Y bueno Hay tardes que Que uno pasa la línea Más de la cuenta Y a veces Pues los toros Es lo que tiene ¿No? Que Están para eso también Y bueno Pues no sale uno Como quiere Por la puerta Que quiere Sale por la otra Pero bueno También lo que hemos hablado Antes Con la satisfacción tremenda De haberlo dado De haberse entregado A esa plaza Y además Esta es la La grandeza de la fiesta Es la cara Es la cara Y la cruz Por eso Sois pocos Los que Gozáis Y disfrutáis De ese De ese puesto De ese Estar ahí Hay que ser Una persona Muy grande Con un corazón Tremendo Y con una sensibilidad Que te Como la tuya Esa sensibilidad Tuya Que te aflora Por lo más profundo De tus venas Bien Pues vuelves El día 15 de septiembre Con una corrida Muy dura Del Marqués De Albaserrada Y sufres Una cornada No dura Durísima Sí, bueno Fue una tarde Me han marcado Una tensión Después En mi carrera Un percance Muy grave Que Que bueno Me hizo Pasar momentos Complicados Momentos difíciles Pero Gracias a Dios Gracias a Toda la gente También Que me animó Que me dio Todo su cariño Y su apoyo Y su fuerza Salió todo Lo mejor De lo previsto De lo que se esperaba Y Y bueno Afortunadamente Hoy por hoy Estoy Bastante recuperado Bastante bien Y Y Sobre todo Ya pues He podido Volver a Torear Y a A disfrutar De lo que más De lo que más amo Que es mi Mi profesión Que es el toreo Pues Efectivamente Así es Año 2022 Quiere decirse Que el año 2022 Todavía estamos Dentro de esta temporada Pues en el 2022 Vuelves Después de todo Lo pasado Pasado Vuelves a Madrid Y cortas Una oreja Con muchísima Fuerza A un toro Del Pilar ¿Cómo es esto Javier? ¿Vale la pena Tanta lucha Y sacrificio Y a veces No ser Reconocidos Por las empresas Y los apoderados? Bueno Siempre Merece la pena Porque el toreo A mí me lo ha dado Me lo ha dado Todo Entonces Mi día a día Es el toro Vivo para Para ello Entreno A diario Con la ilusión De poder torear Como yo quiero Un toro Y bueno Si Después de lo pasado Llegas a Madrid Y la afición Te espera Te da Todo su cariño Romper una Obación Esperando Deseando Que triunfes Porque Saben Todo el camino Que llevo Y toda la lucha Que llevo Pues es algo Muy bonito Que recompensa Muchísimo Muchísimo Lo que doy a diario Por el toreo Que lo es todo Así que Claro que sí Que lo recompensa Me recompensa Solamente Con Con Hacer el paseillo Con estar Unfiado Con Llevarme una embestida Para mi cuerpo De esas de Que uno Si hay que Uno sueña A diario Si luego encima Todas las personas Que están ahí Pues Te lo recompensan Y Te lo reconocen Y tal Pues Aunque Las empresas No se porten Como uno siempre quiere Pero Pero bueno Está totalmente Recompensado Claro que sí Javier De estas ocho tardes En estas dos Temporadas Pues Tienes Un puesto ganado Por méritos propios En tu plaza En esa plaza Que no es otra Que la de Madrid Se ha puesto ya Ganado Repito Por méritos propios Se ha puesto ya La empresa Al habla contigo Para esta próxima temporada De los 2023 No De momento No Bueno No han Contactado Con Con mi apoderado Para 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 esta temporada Espero que Que Cuando ellos Estimen oportuno Contacten conmigo Para Con mi apoderado Pues bueno Para Hacer la negociación Para Para poder estar Anunciado En el 2023 En Madrid Y no solamente En Madrid Tú eres Tutorero De estar En las primeras ferias Y en las primeras plazas Tutorero Es de puro sentimiento Ese que contagia Que llegas rápido A los tendidos Que emocionas Como a mí Y a muchísimos más Nos emocionaste Esa tarde Que cortaste Una oreja Al toro Del pilar En esta temporada Nos emocionamos Muchísimos ¿Qué les dirías A las empresas? Bueno Yo Lo mismo Que a las empresas A los aficionados A todos Siempre Me gusta Pensar en positivo Y Y les diría A todos Que Que piensen En el futuro Del toreo Que hoy por hoy Se vende caro Y es difícil Pensar en un futuro Fructífero Para la dobromaquia Seamos realistas Y hay que cuidar Mucho El presente Hay que cuidar Mucho La cantera Los novilleros Las escuelas taurinas Hay que cuidar Mucho A A todos los chavales Que vienen Por detrás De nuestras generaciones Ya sea de empresarios De ganaderos De toreros Y hasta de aficionados Es algo muy difícil En la sociedad En la que vivimos hoy Que un niño Con dos o tres años O cuatro o cinco años Se preocupe Y se emocione Y Y Quiera Y se ilusione Con Con esto del toreo Ya sea en cualquier ámbito Es algo muy difícil Entonces Cuando se dé el caso Y cuando se da el caso Que Afortunadamente De momento Se están dando Los casos De niños Que quieren ser toreros O que se Se acercan Al toreo Pues Hay que cuidarlo Muchísimo Y Hay que cuidarlo Con carteles Que llame la atención Al aficionado Con Bueno Pues Abriendo puertas A ganaderos Que luchan a diario También Por Por Mantener ¿No? Por Mantener su ganadería Y Algo muy difícil ¿No? Para Todos esos ganaderos Humildes Que no pueden Lidiar en grandes plazas Pero que Todos los días Van a echar de comer Y cuidan A su ganado Como parte de su familia ¿No? Entonces Esto les pediría A empresarios Aficionados A todos los que estamos En la tauromaquia Difundir la tauromaquia Respetarla Cuidarla Y Sobre todo Pensar En Lo que puede ser De nosotros En Un futuro No muy lejano Porque Si no lo cuidamos En estos momentos El futuro Puede ser Bastante Difícil Efectivamente Tienes Toda la razón Hay que cuidarla La tauromaquia Hay que cuidar A estas jóvenes Promesas Que vienen Arreando Hay que acordarse De esas Toreros Nohilleros Que se levantan Cada mañana Durante los 365 días Del año Y cogen Los trastos Para irse a entrenar Y Y luego Para 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 que Tantos días Y días Con esa lucha Enfrentarles Auténticas Corridas De toros Y esto No debe ser así O esos Matadores De toros Que están ahí En segundo Plano Emergentes Que llamamos Últimamente Y que Vienen las figuras Están ahí Las figuras Que llevan Muchísimos años Que no les quito Ni una coma Porque en definitiva Llenan las plazas Pero yo creo Que también Por ahí Hay que retirarse Un poquito Hacerse a un lado Para dar cabida A las personas A los toreros Que vienen Que vienen Arreando Por tanto Esto bien vale la pena Cuidarlo Así como las novedades De qué forma Taurinamente Hablando Ves la próxima temporada Y cómo Pensáis Enfocarla Bueno En mi caso Estamos un poco A pensar De De Lo que Pase Con la negociación De Madrid Que siempre Para mí Es algo muy importante Y en la que Es la base De mi temporada En los últimos años Entonces Bueno Creo que Madrid Francia También es Un Bastión que tengo Y En la que puedo Pisar Profas también Importantes Y a esperar Esas negociaciones Y De ahí ya Pues lo que Surja Como se suele decir Te voy a hacer Te voy a hacer otra Pregunta Javier Yo sé que Recordar Todas esas Cosas Esas Tardes Malas Esas tardes Peores Pero que Los toreros Grandes Los toreros Grandes Van Con el capote Donde La tarde Anterior Igual Se lo quitó Un toro Entonces Cuando vuelven Pues procuran Estar Siempre En el mismo sitio Y Revivir Dar ese capotazo Que es el que Guarda dentro Y lo ha sentido Dentro de su En el medio De su corazón Durante Durante A lo mejor Una temporada Te afectó Javier Psicológicamente La jornada Recibida En 2019 ¿Qué pasó Por tu cabeza? ¿Pensaste Que volverías A vestir El traje De luces En Madrid Javier? Bueno En los primeros instantes La verdad Que me vine Un poquillo abajo Porque No me esperaba Una jornada Tan fuerte Y Donde era la zona En la que fue Pero Rápidamente Todo Todo el sufrimiento Todo el daño Que Que me hizo Todo Todo lo mal Que lo pasé Fue como Lo reconvertí ¿No? En energía Y en En positivismo En ilusión Y Todas las muestras De cariño De aficionados De compañeros De De toda la gente Que Que me demostró Todo su cariño Me dio mucha energía Y mucha moral Para poder Continuar Para seguir Ilusionándome Entrenar Y Y poder estar Lo antes que pude Pues preparándome En el campo Y volviendo a la cara Del toro ¿No? Entonces En los primeros instantes Lo pasé mal Pero luego Todo Todo pasó Por algo Pasó para bien Y me dio Muchísima Muchísima fuerza Muchísima energía Supongo que cuando Siendo jovencillo Un torero Decide dedicarse A esta profesión Puede más la ilusión ¿No? Que todos estos Estas circunstancias Que por las que En ocasiones Tenéis que pasar Y Como hemos visto Cuando ocurren Sigue pudiendo más La ilusión De ahí el mérito Que Que tanto tú Como todos tus compañeros Pues tenéis Porque que más que menos Siempre Un revolcón Vamos a dejarlo así Se ha llevado Cuando no Con 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 peores Con peores Consecuencias Yo te agradezco mucho Javier Que vengas aquí A contarnos De la mano De Julián González Pues Todo esto Toda esta trayectoria Profesional Que viene a ser También trayectoria vital Por todo lo que hemos estado Escuchando en esta interesante Entrevista Pero ya os tengo que premiar A los dos Julián Porque nos vamos quedando Ya sin tiempo Y tenemos que ir Finalizando Bueno Gracias No Gracias a ti Javier Gracias a ti Por haber atendido Mi llamada Eres Eres un torero Sí Eres un torero Grande Yo lo descubrí Desde que estabas En la escuela Y como tal Torero grande Eres Una mejor persona Yo En cierta ocasión En cierta ocasión A ti te pedí un favor Y Y Y me caló tanto Aquella reacción Tuya Que me lo hiciste Me lo hiciste Con Entregándome Tu alma Y tu corazón Con aquella Entrada Aquel pase Que yo necesitaba Para Madrid Las ventas Y ya demostraste Ser un torero Grande Que me dijiste Toma mi entrada Yo me voy A mi casa Y voy a verla En la televisión Y aquello Pues Se me quedó grabado Ahí están Los gestos De los toreros Grandes Javier Muchísimas gracias Por estar aquí Yo Desde aquí Hacemos un llamamiento Incluso a Matilla Que es el empresario De la Plaza de Toros De Guadalajara Pienso que estará Este año También Para que A Javier Cortés Se le abran Las puertas Que Aparte De que tiene Toda una vida Por delante Y dedicarse al toro Pues Que vayamos también Apoyándonos Unos a otros Javier Muchísimas gracias Y te doy Un abrazo fuerte No solamente el mío Sino el de toda la afición Y que pases unas felices fiestas A vosotros igualmente Felices fiestas Sin placer Muchas gracias Javier Cortés Muchas gracias Julián González Y hasta aquí Hemos llegado hoy No tenemos tiempo para más Simplemente Felitaros a los dos Las fiestas de Navidad Y desearos a los dos Que el próximo año Que vamos a estrenar De aquí a nada Venga lleno de parabienes Gracias Javier Cortés Gracias Julián González Y hasta el próximo jueves Julián Solamente una pinceladita La Plaza de Toros La Muralla de Brihuega Será restaurada Y por ello Han aprobado 250.562,23 euros Para Como digo Esa reparación De la Plaza de la Muralla de Brihuega Se firmó Ayer o antes de ayer Ese contrato En presencia De los dos hermanos Arquitectos Fidel Y Julio Carrasco También Las cintas de Brihuega Pues dicho esto Ya sí que sí Despide Julián Y hasta el próximo jueves El próximo día más Y que Dios reparta Suerte para todos Sanizar Chía Los hermanos Para Luís Los hermanos